Italia experimenta un descenso en el número de nuevos pacientes con contagio de COVID-19, aunque las muertes vuelven a incrementar en la última jornada, informó Protección Civil. En las últimas 24 horas se perdieron 602 vidas, un repunte tras las 566 víctimas mortales de la tarde de lunes, y a pesar de la desaceleración de la última semana, regresó al nivel porcentual de decesos que se tenía. Hasta ahora, 21.067 personas han muerto en Italia por el coronavirus. Sin embargo, el número de personas en la unidad de cuidados intensivos ha disminuido, pues 3.186 se encuentran ingresadas en dicha división hospitalaria, 74 menos que el día anterior y en total hay 28.011 hospitalizados, solo 12 menos que en el reporte anterior. En el país, 162.488 personas han dado positivo a las pruebas hasta ahora. En Italia, una parte de los locales que se han mantenido cerrados volverán a abrir, como los de venta de libros, ropa en locales de pequeñas dimensiones, aunque las regiones de mayor contagio como Lombardía seguirán las estrictas restricciones que hasta ahora se han impuesto.